Hoy es un día muy especial para la familia Lesme Santa Cruz. Don Bartolomé hoy cumple 85 floridos años. Su esposa, Doña Filo, sus hijos Laura, Alberto, Mirta, Carolina, sus nietas y nietos le desean mil felicidades. Dios derrame siempre muchas bendiciones sobre este maravilloso hogar. Cantarito de agua fresca, escurriza un pasolín. Agua fresca de arroyuelo de mi tierra guaraní. Las canciones de las aves tienen lejos de tu voz. Cuando cantas, cuando ríes, cuando juegas al amor. Yo te quiero, Pacholín. De amor muero yo por ti, de amor muero yo por ti. Y yo se lo cometí. Yo te quiero, Pacholín. De amor muero yo por ti. De amor muero yo por ti. Y yo se lo cometí. El misterio de la selva se refleja en tu mirar. Cuando miras silenciosa y te pones a soñar. La nostalgia de mi raza que nos canta, Pacholín. Me recuerda, Pacholín. Me recuerda, si suspiras, mi divina Pacholín. Pacholín. Yo te quiero, Pacholín. De amor muero yo por ti. De amor muero yo por ti. De amor muero yo por ti. Mi lucero cometí. Yo te quiero, Pacholín. De amor muero yo por ti. 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 Mi lucero cometí. Felicidades en este día. Que tu destino te brinde siempre felicidades. Que un cielo hermoso de dicha eterna. Alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida. Gloria en tu llana de realidad. Y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. En tu día dichoso. Que los cumplas feliz. Te-re-bu-ay-te-que. 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 Con te-ara-m-o-t-u-e. Te-re-bu-ay-te-que. ¡Felicidades Don Bartolomé! Muchas felicidades. ¡Gracias!